Los participantes afianzaron sus lazos de amistad, creando un ambiente de hermandad. Por la confianza que ahora tienen, cada uno de los participantes se anima a develar algunas curiosidades de sus compañeros. ¿Sabías que Pipo Liendo puede hacer, puede imitar a todas las caricaturas? Creo que es la persona que más imita aquí, eso es muy increíble de él, ¿no? No me gusta el chisme, pero sabían que Daril tiene tres novias. Así que Daril, no te enojes, perdón, pero cosas de la vida, cosas del fútbol. Bueno, ustedes saben que Gardenia es una chica obsesionada por las fotos. O sea, Gardenia siempre, siempre está pidiendo a todo el mundo que le saquen una foto aquí, que le saquen una foto allá. Bueno, a mí me ha tomado como su camarógrafo principal. ¿Sabías que Alejandro es la persona más comelona del mundo y le gusta alimentar a la gente? Siempre está con algo en la mano invitando a todo el mundo, así que a sus fans ya saben, tienen que traerle comida. Así como lo ven a César Daniel, tal vez chiquitito, saltarín, es un capo para las chicas. Y en el Miss Bolivia consiguió un par de números de TV, pero es un piñín en el que no crean. Esta noche, los secretos mejor guardados de los participantes salen a flote.